Antecedentes. La función principal de los GAD en Ecuador es administrar los asuntos públicos dentro de sus propias jurisdicciones de manera autónoma. Estos gobiernos locales son responsables de tomar decisiones y llevar a cabo políticas y programas que beneficien a la comunidad en áreas como el desarrollo económico, social, cultural y ambiental. Esto es una organización, no un negocio, por lo que no hablamos de asuntos económicos. Por otro lado, hablamos de circunstancias como la tasa de inseguridad y los controles de calidad en los negocios. De acuerdo con el teniente político del GAD, Napoleón Muñoz, se recopilaron los siguientes datos que demuestran en los siguientes audios anexados. Bienvenido al documentario de Pueyaro, localizado en la parte norte de Quito. Vamos a enfocarnos principalmente en el GAD, el gobierno de la Autónoma 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 de la Autónoma. Vamos a hablar de las características y todo lo que involucran esa situación. Bien, comencemos a hablar del documentario de Pueyaro. Pueyaro es ubicado en la provincia de Pichinja. También, es administrado por el GAD, un gobierno descentralizado, autónomo. Este gobierno intenta administrar y cubrir todas las necesidades. Los proyectos futuros de Pueyaro son principalmente enfocados en educación, construcciones, coliseums y mercados que serán aplicados innecesarios para la construcción de la ciudad. También, los turistas son una de las partes más importantes de la economía. Porque ellos mantienen su economía basada en lo que la gente va a ver y a comprar. Así que es como el GAD funciona y reguló. Los objetivos principales del GAD son la construcción, administración y también la mantenimiento de los construcciones. La construcción es importante porque un coliseum y un mercado será necesitar en el futuro para una buena práctica de exportación y profesionales. También, un objetivo que el GAD está tratando de hacer es la seguridad. También, están casi listos. Tienen cero casos de delinquencia. También, el GAD asegura que tienen un protocolo de un de dos meses para determinar los precios y los productos que tienen que vender. El problema principal que el GAD ha encontrado son los vendedores informales. Establanos en la plaza central. Y las soluciones que encontramos son. Primero, establezcan una nueva permisión o un papel diciendo que tienen la autorización del gobierno para vender cosas. Y también, que la policía establece los controles más o menos, para que puedan poner consecuencias a aquellos que no tienen esa permisión. Después de la entrevista que tuvimos con el teniente político del GAD, Napoleón Muñoz, pudimos obtener los siguientes problemas. Tomando en cuenta las variables involucradas y el análisis de interpretación. Aquí el problema uno. Napoleón pone a prueba una solución contra la delincuencia. Esta empieza un día lunes. Se ve que su solución es efectiva porque el lunes, 24 horas, se registran cero delitos de empollero. El martes, que ya son 48 horas, se registran cero también. El miércoles, 72 horas, se registran cero. El jueves, 96 horas, se registran cero. El viernes, 120 horas, se registran cero. El sábado, que ya son 144 horas, se registran cero también. Y el domingo, 168 horas, se acaba la primera semana de prueba con cero delitos registrados. ¿Cómo se vería la gráfica con el modelo lineal del problema? Identificamos que la variable independiente es la causa, los días de la semana y el tiempo. La variable dependiente, el efecto, la cantidad de delitos registrados. En la siguiente tabla demostramos la tabla de valores de X y Y. En el gráfico anterior podemos observar la delincuencia diaria en la última semana en Pueyero. Todos los datos coinciden con lo dicho por el teniente político de Pueyero. En las X tenemos graficados los días de la semana, mientras que en las Y observamos los delitos cometidos por cada día. Al ser una tasa de cero, eso significa que no se cometió ningún delito en ningún día de la semana. En el gráfico anterior podemos observar la delincuencia diaria en la última semana en Pueyero. Todos los datos coinciden con lo dicho por el teniente político de Pueyero. En las X tenemos graficados los días de la semana, mientras que en las Y observamos los delitos cometidos por cada día. Al ser una tasa de cero, eso significa que no se cometió ningún delito en ningún día de la semana. En Pueyero, el problema más importante fue la delincuencia. La delincuencia se muestra en cada parte de Pueyero. Pero luego, con una mejor forma y administración, Pueyero se muestra la delincuencia con cero casos en estos cuatro años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!